Música Hola que tal amigos de Radio Control Total Pues estamos en este nuevo video Chicos pues ya estamos en la recta final Con la cosa de la rifa Si recuerden que hay promoción Desde que la inicié hasta que ahora que acabe Va a seguir esta promoción 3x2 Si ustedes compran dos números Y el tercero yo se los regalo Es decir van a tener tres oportunidades Para ganar esta sensacional Traxas Slash 4x2 Si tracción en las Por eso se dice 4x2 Este tracción en las llantas traseras Si tracción trasera Si que es genial totalmente nueva Empacada no se ha Prendido para nada No se ha corrido tiene 0 centímetros Recorridos entonces chicos Pues esta sensacional Traxas Slash puede ser Para alguien de ustedes si Ah también al ganador Obviamente porque si me preguntan Mucho eso alguien me dijo Pues es que yo no voy a participar Porque no tengo dinero Para este pagar el envío No 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 Aquí sea quien sea Sea de aquí de México Sea de de Centroamérica De América Latina De Europa De Asia De bueno de donde sea De Groenlandia De donde sea Le va a llegar hasta la puerta De su casa Este la camioneta Si esta Traxas Slash Al ganador le va a llegar Hasta la puerta de su casa Ustedes no se tienen que preocupar Por nada más Seleccionar sus números Y pagar los números Que pues ustedes quieran comprar ¿No? No precisamente porque Esta la promoción Tiene que comprar dos números No Este Pueden comprar uno Y hasta ahí Obviamente con un número No entran a la promoción Del 3x2 Si Si compran dos números Entonces si Este Yo les regalo El tercer número El costo Bueno pues lo he dicho mucho El costo Para los amigos De aquí de México Es 150 pesos Mexicanos Si 150 pesos Mexicanos Que Bueno Les doy yo Mis datos Y este Del banco Y me Pueden ir a depositar En el propio banco O si tienen Este Que pues ya Todo el mundo Lo hacemos así Si tienen Aplicación En su teléfono Bueno pues Una transferencia Electrónica Por medio De su teléfono Celular O este Hay algunos Establecimientos Locales Comerciales Que aceptan Los pagos Para la tarjeta Que yo tengo Las tarjetas Que yo tengo Entonces también Por ahí Se puede ir a depositar Y los chicos De fuera de México De Estados Unidos Este Centroamérica América del Sur De allá de Europa Etcétera 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 De donde sean Entonces La primera opción Es Paypal Que muchos Vean Este Mandado Este El pago Por Paypal Eso es Inmediato Es Este Instantáneo El pago Y con eso Con eso Ya participan Para los chicos De fuera de México El costo Es de 8 dólares No porque Me tengan Que mandar dólares Siempre Se los comento Así Porque un chico Me dijo Es que yo No tengo dólares Era un chico De No sé De Paraguay Creo No Le digo No 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 me tienes Que mandar dólares Si No me tienes Que mandar Nada De dólares Yo estoy diciendo Que vale 8 dólares Porque yo no sé El tipo de cambio Este En sus países Pero ustedes Si saben El tipo de cambio De su moneda local A dólares Entonces Pues yo les digo 8 dólares Entonces Ya hacen la conversión De dólares A su moneda local Entonces Ya van a saber Cuanto dinero Me van a pagar En su moneda local O me van a enviar Si En este caso Por Paypal Entonces Este Así está el asunto Si Entonces Me pueden Mandar el dinero Por Paypal Que eso es Los que no tienen Yo no tenía Paypal Pero eso es genial Este Un gran amigo De allá De De Costa Rica Me dijo Este Eduardo Abre tu cuenta De Paypal Eso es bien sencillo Pues es que yo no sé Nada de eso Si Desde la primer rifa Y le abrí Este Mi cuenta de Paypal Y se enlaza A una cuenta bancaria Claro está Porque Paypal Va a agarrar el dinero De esa cuenta bancaria Y enlace Y miren Genial 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 Lo de Paypal No Y se puede hacer A nivel del mundo Si Este Los que tengan Paypal Bueno Pues por ahí Se puede Y este Y si no Bueno Esto es más que nada Es para los amigos De América Latina Por Money Graham Si No sé si exista Money Graham En sus países Sobre todo aquí en América Yo creo que si Debe de ser De a continente americano El Money Graham Entonces por ahí Porque el Western Union No está funcionando En México Western Union Pero Money Graham Si Y Money Graham Hay dos opciones Este Puede ser El envío de dinero Y yo voy a una oficina De Money Graham A recuperar el dinero A rescatarlo O La otra opción También Que lo maneja Money Graham Que eso es lo mejor Este El depósito de dinero Directo A mi cuenta bancaria Si Yo les doy El número de transferencia Este Bancaria Y ustedes En Money Graham Dicen Este Quiero enviar este dinero Directo a esta cuenta Y listo Si Y este Y entra directo A mi banco Si Y este Entonces Esto es para los amigos De América Si El Money Graham Si Entonces chicos Pues Pues ya estamos En el jaloncito final Ya este Yo espero A mediados De este mes De septiembre Ya hacer la rifa Espero que si Si todo marcha Como debe de marchar Y si ustedes Pues se Se animan Y compran Porque ya quedan Poquitos números Quedan alrededor De 15 Creo yo No hice la cuenta Bien ayer Ni el día de hoy Pero han de quedar Unos 15 números Entonces Pues Apresúrense Chicos Porque ya Ya Yo llegando El momento Que me decida Pues ya Ya ha pasado También un poquito De tiempo Y tengo que pensar En los primeritos Que participaron Porque ya han esperado Varios meses Entonces Ellos son los que A mi me preocupan Todas esas personas Que participaron Este Desde el principio En la rifa Pues ya han esperado Mucho Entonces Voy a esperar Este Unos días más Unas semanas más Para ver Este Cuantos más A ver si estos 15 17 No se bien Cuantos números sean Si Este Para que ya se vendan Todos Y si no se venden Todos Bueno pues ya voy a Decidir algún día De septiembre Para Este Realizar La rifa Si Entonces Chicos Pues no se queden Con las ganas Se pueden ganar Un carro Mucha gente Me ha dicho Es que son 150 pesos Pues si Pero te vas a ganar Un carro De varios miles De pesos Mexicanos Por 150 pesos Un carro De varios miles De pesos Mexicanos Si Entonces Pues O sea No hay que Ni que pensarlo No Es este Es el riesgo Claro De las De las Rifas Nada más Va a ganar Uno Pero si ese Uno eres tú Pues mira Genial No Por 150 Pesos O si entras A la promoción Por 300 Pesos De todos modos 300 pesos Para los varios miles De pesos Mexicanos Que vale Este carro Este Traxas Slash Es una Verdadera Es un regalo Si es un regalo No Entonces Chicos Pues ahí está Ya Ya estamos En la recta final Entonces Pues participen Compren sus números Ahí están apareciendo Este En todo este video Mi número de whatsapp Para que me manden mensaje Yo por ahí Les doy la información De mi banco Y este O les mando El recibo de paypal Y por ahí Pueden pagar Y este Y listo Si Quedan participando Obviamente Les mando la imagen De los números disponibles Escogen sus números Uno Si es que nada Van a comprar uno O dos números Y entonces También tienen derecho A escoger el tercero Y este Porque si compran dos Bueno pues el tercero O si compran cuatro Cuatro números Pues yo les regalo dos Porque así es la promoción Si compran cuatro números Entonces va de regalo Dos De este Por la promoción Entonces Tienen Posibilidad de participar Con seis números Obviamente Pues así son las rifas Entre más números Se compren Pues más posibilidades De ganar Si Chicos Pues entonces Sin más Pues espero que me apoyen Chicos Y bueno Pues entonces Pues estamos ya Prácticamente ya En la recta final Ya nada más Vamos a esperar Un par de semanas A ver si se venden Todos estos Poquitos números Que quedan Y realizaremos La rifa Chicos Pues entonces Apóyenme Y entonces Pues este Ya en unos cuantas Par de semanas Dos Tres semanas Haremos ya la rifa De septiembre De septiembre No va a pasar Este sorteo O la rifa Ya en este mes De septiembre Que están por empezar Ya vamos a saber Quien va a ser El ganador Entonces pues Antes de que yo realice Pues compren Sus números O su número Para que tengan La oportunidad De ganarse Esta sensacional Traxas Pues chicos Nos vemos Para el próximo video Muchísimas gracias